hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a Timberborn seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy ni a no ni a las bombas madre mía la bomba tengo una gana de detonar todo esto no lo imagináis no me caben las cosas de caber en los sitios de donde tienen que caber no sé cuánto le falta esta serie ostras vas a empezar a rebosar por ahí sí ya te veo ya pues igual hay que hacer aquí un traga 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 pero gordo gordo me estaba pensando si detonara esto más estaba pensando fíjate como si hubiera alternativa rapela la duda ofende una sequía en cuanto tres días para ver cero problemas estaba pensando pero no hay que pensar mucho aquí rapela o sea esto está esto está listo ya papeles esto está claramente lo que va a pasar aquí vamos a aumentar como esto también depende de las bombas hacemos aquí un pequeño embalse más es verdad que la profundidad es excesiva para lo que estamos haciendo pero todo este agua que tengamos aquí todo es alegría del agua es alegría de si bajamos esto es un nivel y yo más estaremos en un punto interesante y también rapela ya no pasa nada tampoco llegue a inundarse nada realmente estamos haciendo dando la presa va a llegar a inundarse del todo es que le cuesta inundarse me cago en la mar fíjate lo que hay que hacer es intentar abrir esto vamos a abrir esto fuerte para que el agua entenda en la presa hoover y que no fluya por la cascada que fluya por la cascada no me importa pero esto vamos a inundar la presa hoover mucho más rápido de hecho vamos a ver nivela que subir a to meter así en tres días se inunda de sobra estoy hasta el suministrado uy madre mía vaya voltereta sí 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 esto lo quiero yo fuerte esto lo quiero yo como no creo cosas en mi vida te lo prometo o yo cosas en mi vida que creo menos que esto y esto lo quiero mucho esto aquí todo tenete altura 2 vale está me cago en la mar aquí con hornos que no vienen ni para atrás de golpe vamos a ver venga hay a trabajar tronco 121 ya hay troncos ya no se para el extracto ya fluye el extracto esto también está suministrado todo vámonos otro nivel menos a volar ahí eso es más capacidad para la presa hoover sé que cuanto más tengamos tanto mejor voy a copiar uno de estos y ponemos otro nivel ahí más que me queda una celdita justo debajo del puente entiendo verdad está bien puesto sí o no no claro hay que quitar esto esto es lo malo hay que hacerlo por orden ponemos aquí otra TNT nivel 3 y ya podemos bajar a colocar y detonar aquellas eso es poco a poco va a llegar todo y el agua que nos sobre ya que rebuse por aquí por el sobrante este hemos suministrado todo esto ahí estamos poquito a poco pero va rápido esto es muchísima capacidad en la presa hoover puedo detonar toda esta fase de aquí ya no porque esto me cago en la mar no está suministrado tampoco va venga vamos a poner las pilas aquí primos voy a quitar esto ya el camino esto es esta zona es que no la puedo cargar ya que está aislada ostras el píxel ese bueno este se puede hacer desde arriba este no es tan molesto esto es altura 2 y altura 2 aquí 2 y 2 eso es esto lo podemos priorizar un pelín si queremos también no tanto a lo mejor este priorizado pero con cuidadito vamos los artificeros ahí este nivel volarlo por completo va a cantar tío y luego ponemos escaleras de mano de una unidad y bajamos por allí y listo se está dando la presa hoover a buena velocidad lo vamos aquí sí 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 y esto qué tal va lo hemos suministrado también bueno que estamos trabajando en visitos a la vez esto es tnt de nivel 1 no debería costar tanto tampoco pasa que los transportistas ahora trabajando todos allí pero tenemos un equilibrio bastante majo 8600 de agua bien falta por sacar más agua todavía que os pasa a vosotros hoy que no hemos comido siete meses la más salada y que no coméis ni nada en fin pobrecitos estamos suministrando un pelín priorizado no tanto como aquello de la presa hoover que me interesa mira si se han dando todo esto bien vale espérate quiero ver aquí lo que está por construir porque si no no veo nada esto ya está listo vale pues todo este nivel va para abajo ponemos aquí una tnt de nivel 2 y a 10 de distancia vamos a cargarnos todo este caminito de aquí también evidentemente todo esto va a desaparecer cuidado no me cargue lo que me tengo que cargar pulsa el shift dar pelo si no hay que confirmar la orden que a veces confirmar es bueno y esto utilizamos también un montón y este nivel ya esto es muchísima agua es mucha más agua que antes esto detonado también y esto aquí altura 3 también y esto por lo que yo para hacer al año pasado mañana 16 horas de trabajo está bien es que si no tampoco le da tiempo a beber ni hacer nada están ahí trabajando los pobres el día y noche fluye agua por aquí o es mentira no es un pequeño glitch gráfico creo vale todo esto está suminundado de altura de esto actual 0.82 0.84 va a aportar un pelín de agua todavía la zona esta de las bombas me gusta me gusta esto tío luego haremos una bajadita por aquí aunque esto fíjate que es transitable por esta zona tranquilamente se puede acceder por aquí sin ningún tipo de pega vamos a extender esto un pelín más y poner aquí altura 3 está bueno ahora no porque hasta que no estudiamos esto va a ser un poco tontería bien agua 8700 subiendo ya llegamos a la zona a la sequía con todo el agua acumulada aquí no hemos tenido nada de agua todavía está bien ya vendrá no hay problema tampoco trigo empieza a ver trigo crudo 1300 no 567 eso está bien está genial y este también es de trigo pero claro que el trigo para que venga aquí traerlo aquí para luego ponerlo allí es un poco absurdo completamente ya se va notando el lag es normal esto está saliendo por aquí agua porque altura 9 y medio altura 10 altura 10 ahí claro porque el guaje el guaje detectar niveles de hecho cuidado pero esto debería empezar a rebosar por aquí ya no se va a inundar nada no es también la altura 10 voy a quitar el de la vinculación con el guaje en estos dos no desactivar durante la adaptación de temperate pero no sabes activar nada aquí vale esto no debería subir ya más el nivel entiendo verdad no se establece 965 pensaba que iba a ser 975 no es exacto del todo a ver qué tal va esta obra vamos a dedicar hemos puesto todo ya no que venís a mirar estaba para afuera y ponemos esta otra y esto puede volar por los aires del tirón del taco vuelan a ver todo vuelan a ver todo voy a ponerlo todo a la vez todo detonar todo a la vez va a pegar un tirón que me pase bien maravilloso esto va a bajar el nivel de la presa cuánto pues casi un nivel y pico o sea algo menos de un nivel estaba 960 algo menos de un nivel pero oye más agua vale vamos a poner las escaleras mira esto también puede ser detonado ya para poner aquí la escalera vertical y aquella escalera vertical igualmente escalera vertical es aquí que la podemos vincular a esta zona de aquí mismamente me parece bien luego hacemos un caminito para extenderlo por todo porque si no va a ser inaccesible tenemos que quedarnos máximo 10 celditas con lo cual el camino necesariamente va a tener que venir por aquí hasta ahí creo más o menos algo así y está a lo mejor hay que extenderlo un poco más para poder poner todo esto nivel 3 otra vez y este tú lo que se me queda y medio voy a medir en el alma porque no me da cuenta pero que todo sea eso en la vida no hay problema esto quiero aquí tenerte como si fuera la última vez como llámame lo que tú quieras todo esto a volar esto no va a llegar evidentemente a este día esto ya será después de la sequía será post sequía y por cierto me falta por poner estas escaleras de acceso aquí para abrir más hueco aquí también la presa hover ahí estamos luego habrá que hacer otra vez repetir el procedimiento porque va a quedar abajo una base si no tienes que ir haciendo una escalera luego otra luego otra puedes hacer saltitos pero no es lo suyo bien 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 esto lo hemos suministrado ya a esto está suministrado pues todo esto puede volar por los aires vamos a priorizar esto un pelín creo vamos a priorizarlo mucho de hecho para poder detenerse agua extra ahí esto va a priorizar un poco no sabe priorizarlo pero no tanto como lo otro para que vayan haciendo esto de forma prioritaria y tampoco volvernos locos eso es esto evidentemente es lo primero que tenemos que hacer aquí con lo cual la parte de arriba la marcamos muy fuerte van a suministrar por aquí van a dar vueltas como salvajes van a caminar un montón se van a poner las pezuñitas tiesas 965 ya empieza otra vez aquí a rebosar el agua bien pues ella no hay que controlar nada dios qué cantidad de agua vertemos dale ahí fuerte con el agua tírala toda ostras aquí está todo inundado por qué porque estamos vertiendo agua por aquí también por allí claro llega un momento en que se para aquí el flujo bueno y aún sigue viendo algo de flujo es algo más rápido por arriba que por aquí abajo pues es una inundación así de un tipo puntual no me importa no me preocupa nada todo esto se va a detonar luego tener de nivel 3 no vamos a poner una más de nivel 1 lo ponemos de nivel 3 si bajamos todo esto del tirón este arbolito me molesta profundamente porque así hacemos una línea ahora si detonamos esto con altura 1 por ahora no hay que gastar extracto lo guardamos para la zona de la hoover que yo creo que va a quedar exacto hace falta 10 más o 12 no estoy seguro pero me parece que no es suficiente y esto por aquí los siguientes en el siguiente nivel altura 3 y bajamos todo eso de golpe ahí estamos suministrando eso vale extracto se hace cada cada hora y media hacemos 4 creo que está bien tío a ver otra máquina más me cabe que otra máquina más hombre pues todo es cuestión de poner la la pena porque fíjate lo poquito que gustaría hacer esto así y luego así así vamos a priorizar esto entonces sí sí porque más extracto más rápido lo de la presa si lo vamos a estar ahí toda la vida que te cuento a la máxima prioridad para esto si es que cuanto más extracto vamos más rápido avanzar todo fíjate que no queda nada el agua mala como ahora sacamos de aquí ya sin ningún tipo de problema que si esto lo quitas en algún momento abrimos esto sin querer no sé que a cuánta gente matamos pero un montón esto tiene que estar cerrado para siempre y las baterías están en la puré pero aún tienen un poco de energía acumulada se están cargando en 800 horas se cargan si no tenéis prisa 300 horas tío ya cuando hagamos esta fábrica de extracto esto va a hundir mucho más esto va a estar listo en los patas y aquí ya podemos seguir dinamitando alegremente altura 1 la tierra estamos suministrando el agua que fluye por aquí perfecto esto va a quedar irrigado en parte luego al final y ya lo siguiente sería proponer todo esto por aquí para rellenar macizar todo esto de acá eso es de hecho yo creo que la idea vamos a utilizar va a ser esta esta se va a poder ir haciendo entiendo verdad aunque lo hagamos así porque primero van a poner los bloques disponibles según los demás y esto lo hacemos todo un cuadrito así perfecto y otro cuadrito por aquí y así podemos utilizar esta zona para luego poner pues las pistas de baile lo que sea ahí en plan rave ahí detrás agua 10.000 lo voy a llenar todo otra vez de agua incluso los rebosantes los solantes escupen un pelín de agua muy poquita por la que fluye por la cascada no más no es más que eso y aquí esto está todo en hundadísimo también va a afectar esta sequía no me da nada de miedo extracto con todo ahí ya 24 esta fábrica está lista todavía no le falta traer material no ya han traído material con lo cual de abajo está listo pues esto se va a hacer hoy en dos patas 0.1 días para la sequía bien porque no hay que tocar nada hasta donde yo sé no hay que tocar absolutamente nada tal cual está está funcionando genial esto no es que no hay que hacer nada sequía 17 días nada más nada más me parece tampoco fíjate esto sí que me ha jodido a mí fíjate que a lo mejor lo suelo sería es que si dejamos ese pixel ahí me va a doler el arma de verlo tío lo pasa que no se va a poder hacer una plataforma como tal verdad por una plataforma encima eso no se va a poder poner creo a que no no evidentemente no no y un puentecito se lo ponemos de tamaño 1 el puente creo que no tiene acceso porque esta zona no se puede transitar este puente va a ninguna parte y no pasa nada quítate esta tnt se me va a olvidar la siguiente pero está esta se llama fácil de trabajar es 3 y 1 no y otro más 3 y 2 para poder acceder a ese piscis ha quedado muerto ahí estamos ahora sí esto realizamos un montón flap y esto está todo priorizado no lo máximo vamos a priorizar esto sí lo máximo para que antes de que termine el otro esto esté listo si no se me va a olvidar y vamos a liar otra madeja allí que te cagas si les cuesta menos venir por arriba porque el agua les nadar por el agua es un poquito más lento tampoco pasa nada esto estamos poniéndolo muy rápidamente con lo cual ya ahora sí que van a priorizar ir por debajo del agua segura este camino se integra y ahora sí que se integra esto a volar este caminito también nos sobra y este de aquí es altura 3 verdad ocurriría que si 3 o más 3 y luego otro más y está puesto aquí también todo prioridad exactamente igual bastante alta pero se vuelven los locos eso es que distancia de aquí 3 4 5 6 7 8 9 bueno si es un poquito más largo de lo que tiene que ser tampoco tengo problemas con eso muy bien estas estas tronco valen para algo aquí estos almacenes de troncos ya no no para hacer alguna bajada alguna cosa así pero es una cosa ya mínima que no tiene importancia ninguna eso ahí proponemos algún lugar de contemplación a lo mejor lo que sea este caminito me encanta dime que son ese por allí con otro puente o lo que sea sí lo de las camillas es que no me corre prisa pero también lo podemos llegar a poner a funcionar en algún momento ostras esto me lo olvidé tío pero completamente me lo olvidaba pero del todo fíjate esto está así de capítulo anterior vaya liada primón a ver esto es fácil de hacer en principio esto no es más que poner un eje cuidad que no veo nada con el micro tío me lo pongo tan encima de la cabeza que un día me va a comer claro habremos de poder bajar hasta aquí va a tener que ser detonando un puntito más para dar buen acceso porque si no va a ser imposible llegar claro y luego que lo hagan con orden macho porque esto van a ser de tolais que ya sabemos cómo funcionan tengo que poner trocito por trocito este va a venir aquí conectado podemos poner universal shaft pero creo que este no va a servir igual va a ser exactamente la misma cosa que no estamos haciendo ni papel ni tablones ni de nada por eso hay troncos a lo mejor verdad porque tablones cuantos quedan no quedan tablones ostras ostras eso sí que es una movida ni un tablón tío pequeña cagada por aquí porque esto esto no requiere troncos solamente tablones que yo sepa verdad pero es que a lo mejor si hay que hacer una bajada esto le ha cagado yo pero 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 una forma tremenda le ha cagado yo pero fuertemente pero esa mesa y esto vamos a poner satinente bajamos hacemos una bajada con escalera de logs y ya está y unimos esto en dos patas claro en la bomba así que puede embragarse también estamos ahorrando energía pues está todo parado de hecho está a cero estas están a cero pero no reflejan estado actual porque están de vínculo de estas otras así que bien o sea mal me refiero este morrino quítamelo vamos a parar toda la producción de todo déjatelo ahí esta rápida que tampoco te molesta extracto 28 no es mucho pero algo hay venga un nuevo día 16 días de sequía bien no es mucho eso a ver estaba pensando que nivel de agua tenemos actualmente aquí 222 valios aquí 0 22 ya 0 26 16 días tenemos mucho margen no podemos dejar estarse un tiempo y luego ya gestionamos esto porque esta zona sí que está mucho más inundada pusimos un guaje para ver lo que es este altura 0 49 de aquí nos sacamos agua con lo cual pues se acumula muy bien tío estos robles no venía a cortarlo ni dios porque está lejísimos todo hay que hacer un caminito más es es viable hacer este camino por aquí sí fetén pues ya tenemos acceso allí qué tal la presa hoover van trabajando bajo luego menos mal que respiramos con agua bueno o sea no respira bajo el agua aguanta la respiración entiendo y esto para hacer un puentecito luego qué tal va esa obra esa obra avanzando despacito a ver mira ya me sobra todo este camino pues para afuera sí 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 es que esto así lo hacemos en dos capítulos de otra forma había sextado yo que sé tres series seguramente para hacerlo o cuatro series no sé cuánto tiempo abrimos está pero una barbaridad de tiempo esto fíjate antes ya estamos en sequía con lo cual detonarlo ahora no va a hacer que aumente la cantidad de cositas que tenemos ahí luego esto lo quitamos dejamos un puentecito para cruzar detonamos también todo esto y entramos cuestión y alegría me gustaba avanzando esto bien extracto ya va a empezar a ver no que vaya a sobrar pero va a haber suficiente para ir haciendo esto al ritmo que queremos y esa tenente que he puesto allí por cierto aquí ya queda poquito agua verdad qué nivel tenemos actualmente 0 20 y tanto 0 0 nada de hecho 0 0 esto bueno se mantiene irrigado aquello también lo que van a sufrir un poquito son estos árboles de la esquinita con lo cual hacer la acequia que venga por aquí atrás tampoco será ninguna tontería vamos a demorar estos recursos que la acequia le pegue a la vuelta que esté todo irrigadísimo pero fuerte porque esto además están compartido con este nivel de altura o sea aquí es pura evaporación lo que no va a dejarse en agua si acaso me refiero altura 9 a fluir un pelín ahí para abajo vamos muchísima agua la que sale podemos poner más compuertas y queremos que saliese más rápido pero me parece que tiene suficiente velocidad la verdad y no estaba trabajando yo en los ejes aquello por cierto no se me olvide me he puesto la tnt aquí vale fuera y fuera esto tablones 0 es que vaya calentada en un momento tío camino de estructuras están las bajadas de logos estas y no podemos romper algo pero es que no hace falta brown log stairs ahí vamos a priorizar esto vamos a hacer esto hoy porfa si va a estar todo parado y batería vamos bien hay que poner más molinos porque veo que no se llegan a cargar si se llegasen a cargar pero es que no van a pasar cuando en cuanto tiempo te os cargáis en 30 horas está en un equilibrio bastante majo lo siguiente vení detonar toda esta línea aquí también volar todo esto por los aires plas 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 y poner más generadores ahí abajo o por aquel es que no sé no hay caso no sé no sé puedo pasar lo que queráis lo que quiera podemos ir haciendo esto puede volar todo por los aires todo por los aires para abajo bueno fíjate rapela que hemos rellenado el camino que no era lamentable porque hay que detonarlo lo he pensado fatal esto pero fatal no sé por qué soy tanto ley a veces tío aquí no estamos trabajando evidentemente pues va a costar un tiempo bien hombre esta zona se mantiene ligada para nada porque tampoco nos hace falta ni aporta mucho pero está bien que esté ahí puesto eso con esto sí que bajamos unos poquitos niveles más y acumulamos algo más de agua por aquí de hecho al igual extendemos hacemos un embalse del copón de grande tío igual este camino para qué sirve rapela para no hacer aquí un hoyo gigante para tener más agua para la bomba es tontería también no fue llevado por la cascada volvemos a activar esto no primero vamos a trabajar aquí para esto está propuesto que nos faltan tablones aquí tablones dos me cago en la más salada eligen energía por la altura gasto tablones pues ahí donde hemos a lo mejor hecho no ni no porque no hay un solo tablón ahora funcionando ni uno solo este que no me va a requerir tablones claro engranajes y troncos estos también requieren este el power shaft requiere tablones también claro claro los únicos que nos requieren son estos en que van rectos a ver joder rapela es que también de verdad hazte este mira tanto macho ponte este ya hacerlo vamos a producir tablones y ya con los que sobran hacemos el resto es que de verdad es que a veces me cuesta también estar hablando y jugando a la vez es más complicado lo que parece lo que pasa que llevo haciéndolo otras esto por la fuente que está parada es la fuente fíjate no toda la vida la fuente bombea bombea y si 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 no se van a morir los robles en dos patas pero mira sin necesaria no solamente decoraciones que es necesaria de hecho sin ese flujo continuo de agua este agua se vacía muy rápido porque se vacía tan rápido que nivel tenemos 001 se ha evaporado no se ha filtrado por aquí claro primón claro esto hay que decirle en básico cuando comienza la sequía te pones en altura 1 cuando la sequía termina te pones en altura 05 claro eso debería servir no sé y con la mala marea igual cuando comienza te pones en altura 1 y cuando termina la mala manera en altura 5 ahí estamos claro si no lo desecamos todo en 05 no tiene que ser en 1 o en 0 cuando termina da igual no porque por la cascada fluirá igualmente claro si es que si no para secamos toda esta zona y no es lo suyo y esto se puede trabajando poquito a poco si conseguimos que el camino se extienda lo suficiente porque el otro parece ser que es inaccesible casi prefiero quitar estos dos arbolitos me sale mal porque los hemos puesto hace poco tiempo 12 vacantes sin problema quiero aquí tomar de la tetana como dos soles una y dos y voy a cargar aquí unos arbolitos para dejar un camino libre para transitar esa área va a ser mejor así a cambio el mapa usa una salvajada yo es que no se parece en nada lo que era antes agua tenemos 11.000 11k muy bien esto está funcionando aquí si salvo que no tenemos caminos pero todo esto está conectado y marchando perfecto mira ya hemos construido esos engranajos está puesto de una forma que evidentemente así no va a funcionar no va a servir vamos a demorar este recurso en cuanto se pueda se puede acceder por arriba por abajo por todos lados o sea puede venir o no se puede venir de aquí abajo entiendo sí vale pues ahora vamos a poner los ejes uno por uno a lo mejor porque no sé si lo van a saber hacer con orden voy a poner dos cada vez a ver si suerte no gestionamos esto decentemente que no tengo yo muy claro eso y habrá que hacer aquí un pasillo un pasillo y de hecho va a sobrar también otro recurso más ahí porque si no el pasillo va a ser incapaz tenemos que hacer una pequeña un serpente o digamos esto me lo priorizas un montón por encima del de antes o sea no prioridad normal y prioridad baja en este a ver si lo hacemos con orden van con agua los norianos se trae agua aquí y este agua la beben los de arriba porque veo que baja con lo cual si le están utilizando libros y tablones bueno vamos a ver tablones muy rápidamente engranajes también en cuanto te activamos eso se recupera enseguida la producción bueno esta tnt que le pasa que le pasa que tiene que hacer los chiquillos que se muere mucha gente de mayor tío también la esperanza de vida aumenta cuando son más felices verdad pero claro al final o sea quiero decir el resultado es muy parecido y aquí no esto está sequillo porque porque no fluye agua por aquí sí por el otro porque aquí ya hemos perdido el nivel de agua claro esto ha bajado muy rápido altura 8 13 días de sequía son las bombas lo que se llevan todo el agua si vale la pena por la evaporación incluso vale la pena sinceramente aunque se va por el agua otro nivel más de agua que soltamos aquí que además ya no recorre toda la zona se queda ahí bloqueado esto para inundarlo hay que subir más de 0.75 quizá incluso aquí poner una compuerta en lugar de todo diques sería un puntazo porque con esa compuerta podríamos inundar esto aunque quedase un remanente de agua muy escaso no aunque siempre le puedo detonarlo y quitarlo no sería lo suyo tampoco esta carrera de acceso aquí hacia los nenúfares perfecto está funcionando muy guay esto ahora la bomba vuelve a suministrar agua con lo cual no se seca nada las patatas siguen irrigadas ahora eso es y la cascada está fluyendo pues si no va a empezar a fluir pronto lo de la cascada perpetua mira me da coraje que no haya funcionado también como me gustaría la verdad esto había una forma de trabajar esto me dijisteis en comentarios que no he sabido yo encontrar tío esto me vuelve todo un huequecito más para adelante si verdad si ahora fluye la cascada otra vez me gusta que fluya tío que tal va esta obra enorme pues ya habrá avanzado un montón claro madre mía se ha avanzado esto que locura tío el resto no lo he priorizado si lo he priorizado esto va genial este ha de detonar flap ya puedo quitarme este este de aquí también los recursos no me los quites que igual me sirven pero este aquí y aquí bueno si configuramos esto ya te lo pone con la pérdida que toca no sé qué he hecho lo he hecho mal claro lo he puesto con una pérdida lamentable hostia que estoy haciendo aquí perdón un momento no copia yo este de estructura aquí ahora sí lo he hecho fatal a veces cuando hablo no sé lo que hago os lo confieso a veces hablo y digo que estás haciendo y mi mamá me pregunto no sé no sé sé que estás haciendo cosas pero te veo ahí moviéndolo dedico para arriba para abajo no se mueve lo que estás haciendo ahí esto qué tal es para hoy Weber es difícil que sea para hoy tiene toda la pinta de que como estamos priorizando todo vamos a priorizar esto un montón para que lo hagan ya esto lo quiero hecho antes de ayer y aquel también ahora vamos si tengo que bajar la energía es que es lo que tiene tío si la próxima vez vamos si hacemos la pequeña venecia es que me gustaría como una venecia y en plan gigante nunca he visto una serie así tampoco no he visto una partida así no sé si quedaría bien o es un desastre o qué pero podemos intentarlo en un lago gigantesco una pequeña venecia y luego ya retenemos el agua no sé que esté todo como oculto por debajo en plataformas creo que puede estar muy chulo eso vale esto sé que ya están listos voy a intentar ponerlo de este ladito también así no voy a detonar esto primero estamos a detonarlo primero si muy fuertemente vamos a trabajar esto con urgencia para que haya más papel que papel hay dos libros 22 quiero que sobre el libro creo que haya libros que diga dónde vas con los libros muchachos yo que se he puesto ahí porque se me ha ido la joya aquí vamos a probar ya las plataformas de altura 1 para darle a esto acceso no va a tenerlo ya por supuesto pero pronto lo tendrá esto ya puedo probar por hacer el siguiente también flap y flap eso es vale los ejes en la l la l que viene para acá correcto o luego esta l viene para allá esto lo utilizamos un montón con cuidadito y con atención porque si no vamos a liar la madeja ya sabéis y ya podemos ir cerrando todo esto enseguida tablones con 2633 me puedo cargar ya este eje creo y así podemos poner la plataforma para que den acceso hacia esta zona que sería lo suyo acceder ahí y poner el caminito para que quede más o menos como listo por donde van a entrar un poco no es lo más directo de la vida pero bueno es un acceso haremos la conexión lista genial y esto luego tiene que tener aquí plataforma plataforma para que el caminito sea compatible eso es a ver si lo saben hacer creo que lo pueden hacer incluso desde arriba no me parece que vaya a liarse mucho aquí la madeja pero claro confías tú en ellos es que es difícil esto es un eje vertical primón este es horizontal y luego una l puesta por aquí pero esta es una l vertical tiene que ser una l horizontal que es esta y esto desde arriba se podrá hacer bien imagino no creo que sí entiendo que sí chas y chas y el camino que pase por aquí y que recuerda todo pasa tanta gente que no puedo seleccionar el camino fíjate esto es y este por aquí también ala ya va a funcionar todo de vuelta está todo parado bueno aquí va funcionando esto porque las baterías están un pelín cargadas no a porque está sobrando el viento y aquí hay algún molino todavía o no no si está todo unido por debajo si ya lo veo pero los ejes girar lo veis muy poquito pero se ven eso es bien a ellos quería llover no nianos falta esta plataforma ya está todo listo perfecto 25 vacantes macho los chavales que jovencitos 20 números y 22 y 22 tantos porque soltado por las 16 horas al día de trabajo no será más bien por las pezón y está tendrán por aquí madre mía vaya festival e flap esto que altura será no lo sea altura x pequeño tirón normal estamos pidiendo aquí para el horno ya esto es una tnt de tamaño g1 a 10 de distancia podemos llegar pero esto quiere decir que ya podemos demoler esto un 3 4 5 6 7 8 9 más o menos por allí será no a ver si va a quedar corto por este trayecto por esta zona igual me quedo corto si con shift y esto también con shift y ahora esto es ponerlo aquí podemos ahora podemos asignar la prioridad aquí hay que venir luego a ponerla manualmente sin problemas con la que vamos a ser la prioridad y más agua en la presa joven Feten ala a funcionar primos si esto en dos capítulos lo hemos detonado con lo que hemos estado aquí pues media vida esto también vuela por los aires y ahora o bien ponemos otras bajaditas por aquí para no detonar aquello y demolerlo no creo que es lo que más sentido tiene más rápido y más ágil va a ser me parece a mí que es esto juraría que sí claro y esto es de tamaño g1 ya y hemos guau esto me da a mí un placer enorme haber limpio esta zona definitivamente macho ala ese caminito que que sobra sobra por lo que sea y esto ya lo podemos hacer desde arriba mucho más mucho más rápido esto si era la mecánica era la técnica que tenemos que seguir esto igual hasta lo limpio también en el futuro qué tal de agua que me he calentado un montón y hace tiempo que no me miro pues ahora baja el nivel una barbaridad fíjate quedan 11 días de sequía estamos en nivel 8 dejamos salir un nivel más no hay problema con eso fluye la cascada está todo irrigado no se ha muerto ninguna planta estos castaños a lo mejor se están secando un poco pero creo que con dejar salir un nivel conseguimos que aquí entre más agua no todavía sube muy rápido el nivel de agua veis pero si no llega a 0.75 no va a ser capaz de meterse en el interior de esta zona falta poquito podemos ver desde aquí de hecho va a ser mejor verlo de fuera verdad la cámara es que gira un poco rara a veces ahora sí está entrando agua ahí este nivel también subirá y al subir este nivel rebosará un pelín más hacia los castaños en principio verdad ahí está subiendo eso es depende el tiempo que dure el flujo depende el tiempo que dure bueno pero esto sin duda hay una capacidad brutal comparado con hace nada ostras que rápido voy jose migueles hombre era pela me encanta esto tío ahora como ya hay extracto que se nota un montón hay 145 extracto es que las 3 vamos a un puesto 3 claro es que es lo difícil no difícil o sea no es difícil es el reto del juego tío ese mantenerlo todo ir escalando conforme se hace se necesita o sea escalar al ritmo que toca es brutal o sea tarde bien hecho este juego que es que me alocina bueno aquí hay una plataforma de 3 debería ser de hecho mire mejor plataforma de 2 que va a ser el último nivel va a ser altura 2 y aquí una altura 3 eso es y así puedo dinamitar todo esto también que tenía yo unas ganas pero locas te lo prometo y esto y esto vamos a priorizarlo todo es fuerte o no fuerte un poco igual la verdad tírale con esto que yo creo que esto es suficiente esto es y todo quedado tú fuera y ya quitaremos luego esta plataforma con la bajadita típica me parece genial va a ser mucho más ágil así luego habrá que hacer otra bajada extra como hemos hecho allí para poder acceder al siguiente nivel pero esto es que van a llegar a hacerlo todo tío o sea esto es la siguiente sequía hemos incorporado a multiplicar capacidad de la presa hover que de hecho parece una gilipollez pero es que solamente estos niveles de agua aquí arriba son muchísima es muchísima cantidad de agua a verlos es que si aquello está todo cerrado de los papeles está listo funcionando todo vale tenemos dos fábricas de papel tenemos ahora cuatro pues hombre se tiene que notar 64 de papeles y 67 libros perfecto tnt qué tal va esto de la tnts aquí vale vámonos a otro viaje esto de aquí más de lo mismo esto qué altura tiene creo que son dos puestos de altura quiero allí dos de altura aquí escalera para poder acceder a esta zona también y detonamos todo eso fíjate esto también lo voy a quitar y aquí qué quiero pues aquí altura tnt1 y el resto tres esto se va a ser súper ágil de hacer esto va a ser dos patas todo este depósito de agua creo que tiene sentido también se quita las bombas de agua aumenta la evaporación pero es que no será mira esto va a estar tan lejos que no hay acceso verdad se van a romper las pernitas al llegar de ahí están los 35 heridos que le damos más horas libres tío hay 32 vacantes ahora va a ser transportista casi todo claro quitamos horas de trabajo 14 trabajo de súper poquísimo claro es que esto que le pedimos de mediría que poner tnt le va a venir fatal a los uniones a ver los heridos porque estés heridos hay señor amancio por favor no nos pegue más cago en la mal cago en la mal picotazo baja 32 no cuántos son de cada bien estar 47 de que viviesen más tiempo tú qué te pasa lo tienes casa estás herido de qué no lo sé solo sé que este me encuentro fatal ya a ver alejamiento lugar de trabajo almacenamiento bienestar esto que es migración mal a lo de la migración de los distritos me hay un montón de no tener que hacer esto realmente os lo prometo es la parte del juego que menos me atreve os lo prometo vamos tenedlo claro esto puede volar por los aires todo no no todo no rapela si lo volvamos ahora mismo como mal mal asunto vamos a ver lo cuántos niveles baja la presa cuando tenemos todo eso aún sigue escapándose agua no esto es el típico glitch este pero mira qué corriente tenemos ahí es que chufa pero como mira estamos rellenando todo esto súper rápido 32 heridos claro es que las 34 vacantes la mayor son heridos los noñanos pero si vamos a ver lo del bienestar hay que trabajar ya en lo de la fuente aquí pero va a sobrar una traza en el teos a una hoguera de estas que igual debemos hasta colocarla por aquí quitar un parín de zanahoria porque zanahoria no sin las que hay es que hay cubos y cubos y cubos quizá incluso extender más hogueras en el tejado aquí va a ser imposible porque tenemos puesto el agua me parece bien que esté el agua he puesto a ver los nianos hogueras 61 faltan hogueras claramente es que no hay tantas donde ponemos las hogueras es que en la cascada no quiero tío es verdad que el bienestar que le va a dar esto va a ser una barbaridad esto que pide para hacerse 100 400 y 300 que casi que tengo de sobra tía dependiente del agua admiración fuente de la alegría y yo la pondré aquí tío es donde más cobertura va a tener le va a encantar a todo el mundo salvo que hay que mover algunos caminitos y sobre todo las las albercas también tío es que albercas deberían venir hacia acá primón este medidor de este cuaje está puesto aquí no 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 está puesto nada más no tiene nadie alcance pues casi me alegro si pues tenemos aquí más albercas no se pueden poner porque falta la plataforma que les iba de soporte verdad correcto alberca está por aquí más hogueras de estas no te sabría decir dónde ponerlas sinceramente aquí arriba donde rapela si hay un montón de hamacas a ver las hamacas también gustan claro pero aquí tampoco cabrían aquí tenemos estenoniano puesto hoy voy a la virgen está guapo ya le colocamos eso tío porque alberca si yo tengo claro porque me ponen aquí un pozal lleno de albercas alberca de albertas rapela albertas o albercas son de profundidad verdad son de profundidad esto va todo de albercas hasta arriba aquí orientado ostras cuidado rapela aquí va hacia el otro lado con esta más cerquita de las residencias hombre el otro lado está más cerquita dónde va a parar claro pero pasa a no tenemos acceso vamos a ponerla por aquí me parece un buen sitio es un buen lugar ahí y alberca cuántas quieres esto no se puede poner aquí porque falta una extensión de uno perfecto porque si vamos a quitar las hogueras que también pero las albercas que aquí falta agua no es una cosa de eso si no si ya bajado el nivel ahí claro ocho días altura 7 dejas arriba uno más que no hay problema ninguno ahí si por agua no no va a ser más o grasa en el tejado le quitamos un pedacito aquí a las zanahorias tío pero se van a estar desalinadas con la zona anterior a causa de esto de aquí no será mejor rapela levantar eso con tierra y que todo quede aquí simétrico como las cosas de 3 simétricas pienso 3 y 3 enfrente correcto que pasa por aquí vale no está mal no me digusta así pero no me acaba de gustar tampoco por lo que sea vamos a poner más hogares en el tejado es que no dan abasto si la ponemos aquí van a estar desvinculados de la zona anterior eso me va a doler el cocoro de verlo lo prometo no mira que bonita la alberca si a que siga que estáis súper felices nivel 47 le damos la experiencia de vida máxima la verdad es que lo dejáis mucho eso en la próxima partida pero claro es que es todo o sea puede parecer que sé que es como que he sudado un kilo pero tampoco ha sido eso tampoco ha sido exactamente eso lo que pasa es que intentado primero que que sobrase agua luego a lo mejor mis proyectos megalomanos a lo mejor de eso ha habido un poquito también no digo yo que no es probable que lo de la presa que la flujo el flujo continuo de todas esas mierdas que me calento hay un montón pues es probable 44 heridos hay tanto heridos hay no es que hay 16 camas libres vale están muriendo de madres bien esto dará un pelín de bienestar sobre todo si no nos explotamos mucho en 14 horas de trabajo trabaje súper poquito primo no os podéis quejar de nada por favor ya te entiendo un montón vea todo esto para abajo esto es todo esto también para abajo y estas tnts es deben ser de altura 3 hasta donde yo sé más capacidad para gestionar más agua si hay que bajar algún nivel más luego lo bajamos pero si todo está no sé cuántos metros cúbicos son los que sean buenos bienestar esto quiere decir que la pesa hoover ya puede volar por los aires a que sí dímelo dame una alegría vámonos ahí a detonarlo todo verdad me deja algún pise sin poner no que yo vea sea sin prevista pues todo a volar cuando quiero ver cuánto baja el nivel de agua 6.02 6 justos 6.02 vamos con el minecraft y el nivel de agua es más de un nivel de agua no un pelín menos se fluctúa pero es casi un nivel de agua es mucho es mucha capacidad la que tenemos aquí extra pero muchísima aún está moviéndose el agua por ahí algo menos de un nivel pero este es una cantidad es un temaro es un temarioso vale ahora puedo quitarme este puedo seguir poniendo pero claro hay que hacer una bajadita por aquí pero esto va a ser compatible esto es transitable por la zona interior desde altura camino que continúa y se vincula allí frente para qué para repetir la operación hasta aquí hasta aquí y en este episodio no porque no va a dar tiempo pero en el siguiente nos limpiamos todo esto ya del taco solo hay que dinamitarlo primero esto es profundidad 2 verdad se va a hacer además mucho más rápido o sea que este es de nivel 3 este está clarísimamente de nivel 3 y estos son de nivel 2 o sea esto va a tardar 2 segundos va a costar un tiempo porque hay que hacerlo y luego moverlo y tal pero ya estaríamos listos aquí esto sí cada es como si tuvieramos tres niveles más en la pesa hoover es mucho había 10 es que es un 30% más de capacidad más o menos calculando si a ojímetro yo con mis cálculos mentales psicológicos que son a veces como son bien esto extendería el camino pero no quiero que se extiende el camino voy a quitar de aquí unos poquitos zanahorias creo que hay de sobra tío ponemos aquí hogueras esto te ha puesto aquí en un buen lugar rápida no es el mejor desde luego de hecho esto no sobraría tío no sobraría esto completamente porque esto sobra del todo macho te vas a perdonar pero es que esto sobra del todo porque eso era antes para frenar el paso hacia la zona del agua pero es que ahora ya no tiene sentido ninguno aquí a lo mejor debemos hacer una pequeña escalera a man que sea de mano para poder acceder también pero esto lo quiero yo poner cuidado con el tirón aquí claro porque esto antes paraba el flujo de agua hacia la zona aquella pero es que ya no es preciso porque ya tenemos aquí una limitación en la entrada que es aquí entonces ya no hay problema ninguno que altura tenemos aquí en la zona de la de los núfaros 050 se aguanta muy bien se aguanta perfectamente eso allí bien 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 este camino va a desaparecer aunque todavía quizá no haga falta para poner esto vamos a llegar hasta el final ahí primo y aquí hacemos luego una bajada en espiral quitamos este caminito extendemos luego las hogueras en el tejado plas 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 y tiramos el camino por arriba creo que va a estar más bonito en principio por lo menos más mejor encajado este buaje está vinculado a esto con lo cual o bien detonamos esto se va a quedar aislado y va cuando todos en honda igual tenemos un problema el agua está fluyendo ahora hacia allí porque viene de la cascada maravilloso maravilloso cascada perpetua que nos separe madre mía cómo está esto aquí van a dejar la bomba de chupar agua enseguida pero este extra de capacidad nos va a venir de lujo no es mucho pero lo poquito que sea bien está y esto hasta qué nivel de agua de profundidad llegan las estas juraré que están bien alineadas verdad porque el máximo de que caen que alcanzar todo el mundo es ese si ese es el nivel está esto está la altura ideal para esto que no me que no te note que te quete pues que sí que sí ya va a ser así vamos a ampliar aquí otro depósito de agua más hasta que no haya capacidad de rellenarlo sabes cuando que llega un momento que digas es que no hay no hay lugar a que se rellene todo el agua o sea no fluye el agua suficiente tiempo para que acumulemos tanta entonces ahí igual me paro pero mientras tanto me metas tanto nada loco de la cabeza ya sabéis fíjate ponte aquí uno de tnt más de claro ponte aquí una altura 2 esto cuánto mide de profundidad hemos dicho que eran 3 y ese puntito 4 verdad sí porque ahí está la escalera con lo cual esto es altura 2 esto es altura 1 y tratamos todo esto macho sí vamos a hacerlo bien me va a dar más alegría tener esto inundado qué pasa que se va a quedar todo seco o sequísimo verdad cuántos días de sequía 5 nada más nada más o bájate esto ahí a nivel 5 también ya te lo va a la hora de aquella bueno esto avanza ya a todo meter extiendo los caminos en lo máximo ya hay 19 veridos nada más hay menos 28 noninos chiquititos tienen que crecer claro hay que dejarlos crecer no te preocupes no te los presa tampoco esto va avanzando que nos faltan troncos 1.600 troncos ya troncos ya no faltan por lo que sea creo que estos robles que hemos puesto nos han dado la vida de hecho fíjate ampliamos esto se quedó a medias el caminito que llega hasta el final por los transportoides y para los peduñas de los nenos estos chiquititos y esto me va a cargar parte de este edificio vamos a limpiar todo esto por aquí perfecto y ponemos más robles vamos a de hecho robles y robles a donde llegue el chaval este sembrano fíjate nos quedan hay unos poquitos píxeles por por aprovechar no es mucho pero lo poquito que sea lo quiero también esto ahí estamos hemos reconquistado toda la zona de arriba pero fuerte además esto que no llega a ningún ninguno de estos a cortar árboles makali makai makali no le da la vida realmente para llegar bien qué tal el nivel de agua aquí abajo por muy bajito porque esto está fluyendo todo es el problema de esto no es problema es cosa buena está fluyendo todo hacia aquí y todo esto lo que vamos a aprovechar luego así que está genial que fluya para allá hemos sacado algo de agua mala con esto juraré que no vamos a pararlo no sé ahora saca agua mala igual la poquita agua mala que se filtró aunque entiendo que no pueden separar el fluido aunque es verdad que luego cuando había resto de agua mala sacan el agua y al final queda como ese remanente de agua mala 42 minutos ya que suelta el brazo yo a mí mismo me refiero nivel 4 que fluya eso allí que falta por hacer aquí primero el caminito no he puesto la plataforma si la tengo que haber puesto la tengo que haber puesto claro pues es que estamos priorizando otras cosas está bien no tengo tampoco una prisa excesiva con eso ese que verdad que el guaje habrá que a lo mejor moverlo de sitio y ponerlo en otro lado dónde puede ser un buen sitio pues someter en la zona externa eso seguro que lo podemos construir yo creo que aquí porque aquí vamos a tener acceso por lo menos por ahora luego habrá que ver en el futuro esto está cerca vale está esperando que se construye la anterior así que se va a hacer y la granja se ha dicho apunte unas para cosechar y otras para sembrar creo que lo suyo es plantar primero para que si mientras si cosechamos y plantamos bueno de hecho es que de cifras estamos muy bien incluso hay pastelitos de sirope pero eso es porque ha muerto gente libros 21 papel 407 papel empezamos a stackear con lo cual la fábrica de libros que hay 4 ya es cuestión de que vayan funcionando chas poco a poco vamos bien con esto la bomba de tierra me propusiste poner en la presa hoover creo que no renta tío en la presa hoover la verdad vamos a poner aquí algo más de bienestar porque la presa hoover es que es muy lento tío muy lento con eso vamos a quitar esto y vamos a quitar todos los caminos a ver cómo planteamos aquí las zonas de ocio porque salón de baile debería haber seguro bienestar es el salón de baile y el carrusel el carrusel gasta caballaje 400 caballos salones de baile ponemos 2 viciendantes 20 aquí 12 baños termales de barro también nos va a faltar eso esto cuánto a ver lo voy a poner pero no creo que lo hagan todavía sí la ciencia la ciencia estamos en este podemos investigar la ciencia aunque no hay ciencia vale 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 bueno por suerte podemos poner esto a sacar ciencia porque me cargué el laboratorio ciencia que gastamos nada cada hora hace 20 es una barbaridad a ver va a subir haciendo súper rápido los packs de ciencia no hay que llevar en packs de ciencia de nada porque dónde vais tanta gente a se están llevando los tablones están sacando el material lo que había acumulado dentro productividad 82 ahora algún enfermito lo mejor a terminar ya la hora de trabajo verdad que están trabajando 14 horas nada más nada más te lo prometo no es tanto en los que más trabajan son disfrutando de esto ya está todo esto suministra esto va a otra velocidad ya esto esto así da gloria verlo macho estos son 5 6 7 8 9 me parece bien vamos a hacer esta línea luego vamos retirando más esto no estaba ni siquiera priorizado que yo sepa verdad creo que no este puede volar por los aires sí triple y ahí dejamos eso ya ras vale genial que esta zona además está ya lista para ser volado por los aires también más capacidad para la presa joven ahora debemos quitar esto y en principio porque sep ese pixel y yo que soporta el puente me va a ser no necesario pero me gusta que esté quítame todo esto quítame también esto de aquí que esto ya nos sobra echamos la tnt de arriba y aquí santas pascues no se olvidamos del tema estos son tres y luego uno pues tres aquí y luego uno allí perfecto y este que este no tiene acceso pero como que hace otro puentecito por esta parte alta ya lo vamos a ir viendo luego 31 vacantes 24 nonianos que no se producen a ver ahora les hemos dado más vacaciones deberían trabajar más evidentemente chas en fin ya sabes como el tema la tontería se no oceja que tal a ver los salones de baile 375 de ciencia se va a ir haciendo podemos incluso colocar un laboratorio de estos un observatorio hace cada 075 horas hace 10 son 200 caballos fíjate si es que no esto no es nada lo malo es donde lo encaja porque es a lo mejor hay unas poquitas cosas en todos lados no sería difícil podemos bajar esto aquí un nivel y yo no hay difícil tío este turulo me lo quiero cargar también tío y un momento esta zona seca si hay que sacar más agua quedan tres días y medio de sequía creo que nos podemos permitir dejar salir aquí un nivel y medio más para que se enunde esto bien que rebase la altura esta de aquí de hecho voy a cerrar el aporte a la zona del agua vamos a bloquear esto un momentito que no pase nada por aquí altura tal ahí estamos que se enunde todo bien que suba el agua que se enunde bien la zona aquella que los castanios no se han muerto pero va a faltar poquito y aquí se habrán muerto los girasoles seguro claro normal y lo siguiente detonar todo esto de aquí que si esto estuviese no haría falta rapela es una zona accesoria que está al margen de la de lo otro mira aquí desde la cabaña está que hay muy faltan donianos ahí con lo cual no es un mal momento vamos a detonar todo esto con profundidad que profundidad cuánto es creo que son dos o tres dos de profundidad para que eso llegue hasta allí perfecto pues dos de profundidad quiero esto también pronto flap y flap así no se va a sacar esta zona tampoco ya no la tenemos controlada está compartido todo nivel de agua aquí cuánto es 081 de hecho va a empezar a fluir como os decía por aquí encima de esto con lo cual va a fluir también por esta parte de aquí ya se está enundando todo se vuelven a ergar las zanahorias perfecto aunque lo suyo es que haya un canal ahí potente que esto no pase más me cago en la mar salada que hacéis vosotros ahí porque estáis a cero no dije yo disabled during drought no está esto disabled me cago en la mar eh puse yo desactivarme durante la sequía pero ya he visto que ha sudado un kilo y medio me cago en bueno todo 075 espérate que igual con esto inundamos toda la casa es que la presa joven al final tiene una superficie ya dios es que empezó siendo este pedacito de aquí os acordáis y luego esto de aquí y claro es mucho más grande vamos a abrir por aquí si no se va a inundar si lo abrimos eso se encontró y inundamos el país eh altura 0 que fluya el agua hacia el interior por ahí va a coger esto una corriente que flipas ya verás claro si no vamos a desbordar todo el mapa pero esto ya me jode que dejo salir el agua si no lo he puesto yo no está desactivado durante la sequía tío quizá hay alguno más contra no me gusta que no si están vinculados me gustaría que formasen como una sola unidad que todas reflejen lo mismo porque yo me confundo al menos me resulta confuso al menos a mí estos pequeños tiros que le dan está bien la máquina sigue sacando tierra la verdad es que no me gusta mucho de dónde está puesta la máquina de tierra ya la verdad ciencia que tal andamos 854 va a faltar un tiempo todavía pero bueno no hay problema detonar y detonar esto esto se ve para afuera claro este camionetodo también va a desaparecer creo que sí esto vamos a vincular por aquí por ejemplo tranquilamente y este por aquí también más acumulación de agua o sea a ver cómo es el tema este aquí altura 1 TNT flapa aquí altura 1 TNT también vamos a bajar esto un montón más vamos a hacer aquí un depósito de agua que es súper profundo y no hace falta tanta profundidad lo tengo claro por eso no he bajado tanto aquel nivel ya con esa altura no vale pero es que lo que está la capa de agua que está por debajo no se evapora se evapora siempre la última la que está arriba como en la vida normal me refiero como en la vida real con lo cual de igual la profundidad que tengas no está de más tener mucha profundidad altura 1,95 a punto de rebosar y quedan dos días de sequía que eso es nada más nada esto me cago en la marca alegría me está dando esto tío en la vida cuánto mide esto 4,5,6,7,8,9 fuera si esto de aquí también lo podemos eliminar vale ponemos estos otra vez de altura 2 y esto ya va a quedar la próxima vez que fluya el agua va a ser esto una alegría del copón todo esto priorizado fuerte porfa esto también tenemos acceso fíjate la maravilla rappelier que la podemos hacer desde aquí y listo tenemos un camerito que una ya deberían localizarlos solitos pero el principio lo tenemos ahí ya y listo y esto detonamos mañana podemos detonarlo incluso ya una gran parte de todo eso ahora por si no es que haya sequía pues ahora la cantidad de agua que soltamos o sea me hace ilusión aguento romper la presa y soltarlo todo de golpe y no para que se mueran sino para verlo por curiosidad 1,2,3 y ahí cabra otra pues listo ahí tenemos más zonas de terrazas en el tejado las albercas a ver todo el mundo tiene el pelito mojado hogueras que no hay suficiente capacidad faroles tampoco todo el mundo espantapájaros tampoco todo el mundo no ve espantapájaros ojo cuidado aquí con el agua está desrebozando incluso con la cascada fíjate va eso a ver quiero decir el daño mínimo y no hay que preocuparse porque eso no llega a ninguna parte pero bueno si hiciésemos el hospital en vertical por cierto no nos hemos quedado sin nada de energía en todo en todas las baterías a cero ya pues habrá que pegarse una calentada agua para mejorarlo o sea no sopa el viento no hacemos ni el Weber no vamos a hacer nada hoy debemos hacer esto exactamente igual que la zona anterior que es soltar por aquí tierra y hacer otra zona de baterías ahí abajo soltar tierra tamaño 1 tamaño 2 me da igual evidentemente hay que hacerlo eso este camino además tiene acceso por aquí no porque está el otro engranaje no se impide el paso ya y si hacemos aquí una estructura creo que ya el molino dice ¡eh! ¡aguela más alada! ¿verdad? se puede pasar por ahí se puede transitar esa zona así tal cual podemos poner una escala aquí que queda acceso de otra en la bajada que a lo mejor tiene que ser la de baja tiene que ser un poco o sea un poco no tiene que ser en espiral para poder acceder a esta zona ahora hacemos el caminito que está por ahí empezamos a tirar tierra aquí como salvajes y hacemos otra perforación más no sé por qué se pone amarillo el generador si no le afecta nada creo es hacer una línea más aquí de subirlo todo para poder luego poner baterías dejamos molino, caminito y baterías otra tirada por aquí y si hay que poner más molino pues vamos buscamos más zona donde haga falta pero si vamos a poner aquí tierra sin prioridad ninguna que tampoco es una cosa que urge ni mucho menos sería hacerlo desde aquí para allí desde allí para acá lo vemos me da un poco creo que va a ser más rentable hacerlo así ¿verdad? tiene que llegar hasta arriba del todo o sea esto esta mecánica es fácil no hay más que llegar hasta arriba del todo eso es y está tirada por aquí cuidado he apostarse mal no, no he llegado por el menos mal este por aquí y por aquí y luego esto por eso bien lo detonamos o bien lo hacemos recrecer un poquito más si lo hacemos crecer dos podemos encajar otra batería más pero ahí podemos poner un eje y listo o podemos encajar la batería que dice que no hay problema rapel te da igual te da lo mismo baterías cargando ¿cómo que no cargando baterías? estamos gastándolo todo un momento hay una que se está moviendo demanda de la red energética claro son las bombas estas si las paramos empiezan a cargar las baterías seguro claro entiendo ¿o qué? en 175 horas sí parame el flujo del agua allí que esto como retiene el agua a 0,5 tampoco se va a quedar seca si la vamos vigilando no habrá problema ¿esto llega a sembrar hasta allí? creo que sí a no ser que tenga una caída de nivel que yo no he visto me parece que ha venido un noniano estará sembrando un arbolito seguramente troncos 2100 troncos ya no hay problema el tronco ya el tema troncos ya pasó a la historia el tema falta de tronco me refiero escalerita para hacer por aquí hacemos el caminito para ser accesible lo encuentran ellos esto ya puede volar por los aires maravilloso plataforma altura 2 aquí para recuperar los caminos transitables esto que teníamos este de aquí no sé cuánto poner yo creo que abusar de camino siempre está bien o sea que haya cuanto más caminos mejor no un camino nunca es mala cosa este se va a ir para afuera este también se va a ir para afuera y esto detonamos con dinamita tamaña G2 listo y unimos los caminitos para que sea todo aquí todo vinculado todo accesible y sencillo eso es voy a poner lugares de contemplación en estos huecos que quedan libres aquí hay camillas fíjate cuando están todos los enfermitos ahí arriba pero es que mucha gente se pone mala a contemplar la vida desde ahí le hacemos una torre de espacio de contemplación es que parece un poco raro esto listo también y aquí este agua ya se comunica que no va a fluir hacia ningún sitio en principio pero ya está comunicada si hay algún problema pues una cosa menos así la zona de las espadenas y todo esto se inunda al margen de todo lo demás maravilloso maravilloso mira esto vámonos a volar flap esto también a volar y la presa juve yo creo que la podemos detonar ya antes de irnos en este episodio que sí no me va a faltar poner ese último caminito mira esto puede volar por los aires de hecho si lo podemos detonar o sea quiero decir esto se puede exponer justo después pues vuela por los aires ahí que esto se va a suministrar después del tirón Dios que gustillo esto llámalo que llámalo alegría llámalo felicidad maravilloso por eso de ahí perfecto TNT aquí altura 2 no lo bajaré en temorrapela y he quitado el bracito aquel tonto que quedó que puse yo malamente esto rellenamos de tierra no vale ni la pena da igual bueno ahora la presa sí que tiene un tamañaje importantísimo te miró la sequía ole pues mira justo a tiempo para ver esto y esto detonar y detonar se van a abrir las compuertas solitas ¿verdad? vamos a ver el agua fluir esto ya es otra cosa la presa tío nunca lo hacen a esa cantidad de agua en ninguna partida de timber o antes fíjate ya empieza a fluir el agua por ahí para abajo no empieza ya a fluir perdamos un segundo ahí te quiero ver a lo loco genial esto de aquí se ha abierto solito altura 05 perfecto con lo cual esto deberá parte del agua llevarla hacia allí y aquí va a empezar a fluir el agua también enseguida ¿verdad? eso es vámonos bien aquí voy a hacer una pequeña escalera esto me va a sobrar del todo también me lo voy a cargar y hacemos este embalse un pelín más grande que no sé si vamos a llegar antes de que termine la siguiente sequía porque esto sabe cómo va de rápido esto va para afuera esto va para afuera también esta escalera va a ninguna parte que es una lástima lo que podemos hacer es quizá respetarla no sino cambiarla por una de estas de espiral pero con la F que lleve para otro lado ahí esto igual no tenemos alcance a todo porque pilla un poco lejano ¿no? es posible o sea que hacer aquí un caminito no estaría de más y ahora ponemos aquí TNT de nivel 3 y bajamos todo esto y más embalse y listo ha funcionado por allí y los horarios de baile en cuanto se pueda ciencia 2400 pues ya podríamos eso es no es mucha más agua la que retenemos pero al final va sumando no va sumando y no sé ni la que tengo es que no me preguntes que no tengo ni idea ¿qué tal las baterías? ¿cuándo se cargan? ¿este mes o al que viene? al que viene seguramente bueno está bien no tenemos prisa tampoco precisamente con eso salones de baile a ver si pongo uno aquí sí dejamos un huequecito ancho por en medio para pasar y hacemos el caminito justo por aquí y luego decoramos con movidas que si faroles que si cosas de todo lo que haya ¿sabes lo que te digo? esto cuánto gasta no es caro de hacer tampoco y aquí ponemos decoración como vamos salón de baile luego si entes salen los carruseles pero la energía la podemos tirar desde aquí arriba de donde queramos o sea quizás sería mejor poner fíjate rapela el salón de baile justamente aquí hace el interior un poquito más separado y así podemos poner los carruseles que la energía va a ser más fácil llevarla va a estar más cerquita y el carrusel vamos a poner aquí ah que son chiquitajos madre mía si no son nada no nos falte rapela al respeto perdón ¿dónde va? ¿dónde está el camino? que no localizo la entrada espérate que sea madre mía falta el carrusel 400 caballos 700 de ciencias que eso no es nada ¿dónde está el camino? aquí tío está como en una parte intermedia que están elevados fíjate que vení por arriba que sí vamos a quitar un joyo ya esos son más chiquitos de lo que yo esperaba en los carruseles son 12 visitantes o sea que habríamos de poner 3 o 4 fetén pues vamos a hacer un joyito nos encajamos ahí pasamos los ejes por debajo ¿de dónde? ¿de telembrague este? no deberíamos venir desde aquí para hacerlo por aquí debajo eso va a ser un jardín curioso también va a ser una cosa interesante verla a ver cómo lo hacemos ¿cuánto mide esto realmente? 3 por 3 son 9 correcto pues en paisaje vamos a integrar los ras de suelo eso sí lo tengo súper claro 3 de profundidad esto mide de cuánto 3 vale performamos por atrás sí vamos a dejar el huequecito por atrás y dejamos en un caminillo libre 3 por 3 9 y luego vamos a ver cómo integramos los ejes por aquí debajo lo vamos a meter por ahí pla 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 que baje que baje que vaya por soterrado y listo eso me va a gustar también y así dejamos esto también funcionando mañana mismo creo que sí decoramos un montón que ya que tienen que venir aquí cuando lo vean que digo madre mío qué barbaridad y lo siguiente es la fuente ¿qué tal va la presa le va a costar un montón inundarse parece una tontería pero le va a costar inundarse una barbaridad por aquí fluye el agua también estamos dejando escapar agua hacia algún sitio no por aquí tampoco por en la zona final perfecto la cascada incluso deberíamos quizá bloquearla y forzar que todo el agua vaya hacia la presa hover porque aquí el nivel de agua ya ha subido un montón y además estamos aportando el agua que viene desde allí o sea que en principio hay agua entrando por todos los lados vale y la presa hover es que va a tardar muchísimo en inundarse ya veréis ¿a qué nivel sube ahora? 3.50 no es rápida precisamente a ver déjame que vea el fondo flapa detonar ¿qué pasa? algunos recursos van a quedar ahí abajo vale no tengo problema con eso esta escalerita va a sobrar a ver desde arriba esto va a altura 2 y ya limpiamos esto nos quitamos el último túrulo que nos resta pero es eso es que no sé si va a dar en el tiempo que dura el flujo de agua es rellenarse esto no tengo claro luego quizá quitar esta escalerita también poder acceder a ese punto y este sea un detalle eso limpia no aporta mucho ya no es una cantidad de agua tal pero yo que sé es que se llena muy despacito ¿veis? de hecho si activásemos incluso las bombas aportaremos más agua más rápidamente lo que pasa es no sé sí o sea no sé qué cantidad de flujo de agua va a dar pero vamos a darle un enable aquí porque este agua está saliendo desde esta zona me parece genial vamos a intentar que corra más agua para allá y esto está altura 0.5 no te he dicho yo que te cierres claro en cuanto guaje pilla dice cuidado si clico otra vez está en 0.5 puesto si no hace ni caso durante temperate desactivame un momentillo corta vamos a ver todo esto en la Versa Hoover que no va a faltar agua seguro está entrando esta de aquí más la que sacan las bombas que también se aporta de aquí vale esto debemos detonarlo todo por completo para tener ahí más agua acumulada hasta que hasta que hasta que no haya más capacidad de acumular más agua ¿sabes lo que te digo? hasta que digamos ya no se puede acumular más agua porque no da no da el tiempo que fluye el agua no da para todo salón de baile mira ya están bailando ahí perfecto son 20 visitantes no le va a dar para todo pero si subimos el nivel de bienestar hasta 47 vivirán más los nonianos y eso quiere decir que bueno da igual pues se van a morir igualmente o sea vamos a retrasar el flujo ese de gente yendo y viniendo una hora y un minuto te creo pero si mira hace 10 segundos y he llevado 42 minutos no me jodas sueltame el brazo Timmerborn más agua aquí perfecto tío más agua por todos lados oye el mapa es que el mapa ya no el mapa ya de quién es el mapa 44 felicidad eso es a ver salones de baile no llegamos a todo perfecto hogueras tenemos más acceso terras en el tejado y de sobra espantapájaros hay que poner porque le gusta le gusta verlos y este guaje ya pues tristemente porque mira que ha cumplido su papel 45 de felicidad vámonos esto relleno yo aquí con un joyete de tierra y me voy ya porque es que de verdad una hora y pico tío que me moló un montón voy a decir rapela pero graba 3 horas yo voy a cuidar con lo que dices yo voy a cuidar con lo que dices con lo que pides que igual se cumple pero joder es que me lleva esto por el camino malo esto no está propuesto ya se vendrá a hacer no hay ninguna prisa pero oye está esto genial macho está esto genial entre el agua que tenemos esto que ya tenemos aquí más profundidad que no se ha muerto nada hace muchísimo tiempo las espadañas protegidas las lufares amarillos también este depósito extra de agua que parece una gilipollez pero al final fíjate la cantidad de agua guardamos ahí maravilloso el salón de baile pilla lejísimos eso que es cierto igual que una espajadita por aquí les cuesta menos llegar y aquí hay agua porque se ha debido desbandar de algún lado que no sé dónde será gente ahora sí lo dejamos por aquí nos vemos en el próximo es dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto guapers